Una selección musical La especialidad del cantautor del amor Franklin Oliveira Con producciones sin fronteras Aquel jardín me hice terioso Que bella flor encendía Que al pasar un día triste Calmó toda mi tristeza Nunca pensé que existía Una flor bella y hermosa Al encontrar aquella flor Calmó toda mi tristeza En el mundo aprecié muchas flores Nunca pensé encontrar Una tan hermosa Así como tú Chiquita bonita Pero por fin se acaban Todo este sufrimiento Con el profundo cariño De aquella flor virginal Apurimeña pretenciosa Apurimeña pretenciosa De tanto orgullo tú tenías Muy poco tiempo Muy poco tiempo te ha durado ¿Ahora qué dirás? ¡Baila baila! ¡Baila baila! ¡Qué bonitas flores! ¡Las chicas lindas de Ancash! ¡Guamachuco! ¡Cajamarca! ¡Trujillo! ¡Al estilo de Franklin Olivera ¡Salud, salud! Carlos Valdivieso González Carlos Valdivieso González ¡Daniel Francia! ¡Vamos Karen Linda Vergara! ¡Así Galán Guerrero! ¡Y nos vamos a uno! ¡Luz Rodina Neira! ¡Arriba nuestro folclor! ¡Ahora con el cantautor del amor! ¡Franquil Olivera! ¡Esa qué bonito! ¡Un estilo diferente!